¡Hola chicos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Omechanes. ¿Quieren Sex and Me? ¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Vero. Y soy Ohei. Ok, y en el tema de hoy vamos a hablar de... ¿Se maneja del lado izquierdo en Japón? ¿Mexico también? No. ¿Ah no? No, en México se maneja siempre del lado derecho. Híjole, ¿cuándo regresas a México? Muy difícil. Hay que volver a acostumbrarse, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, yo acostumbro estirado. Ok, ¿tú manejas de México, verdad que sí? Sí. ¿Y no fue difícil para ti? No. ¿Sólo cuando decimos derecha, izquierda, derecho? Sí. ¿Dónde es derecha? Sí. Ok, pues en Japón, como en muy pocos países, se maneja del lado izquierdo y no del lado derecho, como en muchos lugares. Por eso hay bastantes extranjeros que vienen a Japón y les da mucho miedo manejar porque no quieren equivocarse y tener algún accidente. ¿Verdad? Sí. Sí. Y otra cosa, cuando hay un accidente en Japón, ¿de quién es la culpa? Culpa mía. Culpa tuya? Culpa de dos. Culpa de los dos, ¿verdad? Pero en México, ¿sabes qué es? El que pega, paga. ¿Nunca escuchaste? No. El que pega, paga. Yo pegue, tú pagas. No. Es muy injusto, ¿no? ¿Dijiste? El que pega, paga. Tú pagas. No. Es muy feo, ¿no? Opuesto. Ah, ok, ok. Tú pegas, no, no. Yo pego, yo pago. Ah. ¿Por qué? Si no todos pegan, ¿no? Sí. Mira, mira. Yo pego, ¿no? Tú enojado, ¿no? Págame, ¿no? No. ¿Por qué? Ah, confundí. No, no, no. Tú... Pego. Pego, ¿no? Yo pego. Nojado, ¿no? No, no. Yo pego. Yo enojado. Págame. No. ¿No? Qué feo. ¿A poco? No. Si un coche pega a otro coche, entonces él tiene la culpa. Todo. Sí. ¿A poco? Pero en Japón no, aunque alguien llegue y te pegue por atrás. Aunque estés estacionado, ¿estás estacionado también? Sí. ¿Verdad? Si alguien te pega, hay responsabilidad compartida en Japón. Así que sin importar, de todos, bueno, las dos partes tienen la culpa. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, nos vemos en otro video. Espero que les guste. Dejen sus comentarios y suscríbanse. Nuestro canal. Adiós, amigos.